Llegó desde el Merito Valle a Houston Y acaba de llegar, ahora si hermano, cántales Gilberto Pérez Dulces besos que le diste a mi boca Dulces besos que no olvido, nunca, nunca Hoy recuerdo los momentos de felicidad Que mi vida me inicia a trabar Y que nunca he podido olvidar Dulces besos que le diste a mi boca En mi corazón hay un sentimiento inmortal Llegaron los garzas Me hace llorar, solo por tu boca No tan delicada, ponía borrada Yo recuerdo la dulzura de tu boca Y la gracia de tus ojos, me alborota Yo te quiero, no lo niego ni lo he de negar Esos besos que no he de negar En mi pecho no se negar En mi pecho no se negar Y elberto Pérez Dulces besos que le diste a mi boca Y lo trajo Pablo Garza Con mi corazón hay un sentimiento inmortal Sentimiento que me hace llorar Por tu boca no tan delicada Podría borrar ¿Te acabó el miedo? ¡Sí!